Dan le pide a Choza que lo detenga, pero literal eso es más fácil decirlo que hacerlo. Los monstruos de Kakuzu atacan, solo que Izumo y Koketsu se las cobran todas. Esa sería la oportunidad para el grupo Ino Shikachou, mas Kakuzu no la pone fácil. Shikaku le dice que la debilidad de Kakuzu es la electricidad, por eso deben buscar a Darui, porque el grupo Ino Shikachou deberá enfrentar al Fe de Lobo. A Izumo no le parece justo para los chicos, pero nadie conoce mejor al Fe de Lobo que sus propios alumnos. Solo que reprimir los sentimientos de los chicos a su viejo maestro es más fácil decirlo que hacerlo. Por suerte Ino rememora su promesa de guiar a los jóvenes, así que los impulsa a continuar. Y deben decidirse rápido ya que el Fe de Lobo pulverizaba ninjas con su letal técnica de cenizas. Por otro lado, Kankura huye de la abuela Chillo en compañía. Hanzo la Salamandra pierde la paciencia e invoca a su bestia que expande su poderoso veneno. El grupo de Kankura estaba en problemas. Hanzo los tendría a punto caramelo, pero justito aparece el Samurai Mifune. Mientras el grupo Ino Shikachou se abalanza al Fe de Lobo, se revela que la máscara de los Samurai les permite evitar el gas venenoso. Mifune no lo necesita porque es inmune. Además tiene asuntos pendientes con Hanzo. Y la guay de Chillo también, de hecho se enfrentó tantas veces a Hanzo que conoce el antídoto. También revela que a la Salamandra le toma 5 minutos producir más veneno. Por su lado, Kimimaru, quien creía esto era obra de Shushu Gardad y Orochimaru, ataca. Los Samurai se intentan contener a esta otra bestia. Mientras que Hanzo le vienta a la madre a Mifune, un Samurai sirviendo a los ninjas. Eso es muy bajo, pero no tan bajo como que sus escuelas Samurais cambiaron a escuelas ninjas. Incluso los Samurai tienen las fachatez de usar ninjutsu. Mifune se excusa en que lo hace por la paz. Hanzo también dice que hizo lo que hizo por la paz. Intentó unir a los 5 países, pero el mundo entra en guerra por cualquier hue... Así cualquiera pierde la fe. El que no pierde la fe es Mifune. Sus creencias son tan fuertes como su espada. Hanzo se altera a cómo pueden comparar a una persona con una espada. Más aún si los Samurais tienen la mala costumbre de mandarse la gran Kulkobain con esa arma. ¡Deja de hablar y pégale! Tal cual Mifune ataca. Es tan hábil que no le permite a Hanzo realizar sellos de manos. Se revela, Mifune ya peleó con Hanzo en el pasado. De hecho, su espada se perdió en Dios en esa ocasión. Incrédulo, Hanzo pregunta cómo fue que salió con vida. Más incrédulo aún, Mifune dice que fue un milagro. Hanzo empezaba a recordar, afirmando que esta vez sí lo matará. No obstante, Mifune dice que aquel día entendió por qué un ninja tan formidable como él fue asesinado sin pena ni gloria. Hanzo exige contexto y se lo dan sin mucho pretexto. Pero Mifune lo invita a recordar cómo murió. Y de Yabú, Hanzo no recordaba el rostro de Yajiko hasta que Ete se revela como Pain. Este último le confesó que antes lo respetaba, pero ahora es un patético shinobi que no puede entender por qué perdió ante él. Ahora Hanzo se pregunta, ¿qué es eso que no entiendo? No lo sé, tú dime. Y ya pasaron los cinco minutos, la salamandra se come a Mifune. Lo mataría con su veneno, pero el samurái lo corta y arremete contra Hanzo, porque esta vez su espada y él son más fuertes. Emolando el pasado, Mifune y Danzo colisionan con la diferencia de que Mifune saldría victorioso. ¿Por qué pasó esto? se pregunta Hanzo. Y la razón es hasta simbólica. La espada de Mifune es muy fuerte y limpia como su fe. En cambio, el arma de Hanzo está rota y oxidada por la cantidad de sangre adquirida en batalla. Después de todo, Mifune tenía razón. Las personas se parecen a sus espadas, pero para que entienda mejor, le refrescará la memoria. La vez que lo derrotó, Hanzo le dijo que moriría por el veneno dentro de 48 horas. Como un regalo de despedida, le confiesa que en su tierra natal existe una salamandra negra de un poderoso veneno. Siendo un niño, le implantaron ese veneno. Y el experimento funcionó, desarrolló cierta inmunidad y desde ese entonces fue conocido como Hanzo la salamandra. Aquel que con solo respirar mataría a sus enemigos. Por esa razón usa máscara. Mifune cuestiona por qué no se la quitó en batalla y la razón es simple. Puede que alguien tan formidable como él le corte el abdomen. Eso liberaría la concentración de un veneno tan potente que paralizaría a Hanzo. Y ese es un riesgo que no está dispuesto a tomar así estuviese peleando contra un samurái que posee una espada sin filo. Humillado, Mifune se considera tan inútil como su espada. Más Hanzo le dice que uno realmente muere cuando pierde la fe. Para Hanzo, Mifune no es un inútil. Los que sí eran inútiles eran los demás samuráis que huyeron cuando escucharon su nombre. Por eso Hanzo quiere referirse a él como un héroe. A cambio de su vida, pide saber su nombre. Pero Mifune le hace una contrapropuesta. Le dirá su nombre si le perdonan la vida a sus camaradas. Y Hanzo no lo podía creer. Hace tiempo que no peleaba contra alguien tan valeroso que aún en su lecho de muerte tiene fe en los demás. Y por eso le entrega el antídoto. Y es que en ese entonces Hanzo también tenía fe en traer la paz al mundo. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Por tal motivo apostará su fe a una revancha contra Mifune. Ese día descubrirá si su fe se mantuvo intacta o la echó al usurero de la historia. Y hoy en día sabemos que fue esto último. Y precisamente la razón de por qué Hanzo perdió contra Pei y contra Mifune. Porque toda persona que pierde su fe también pierde su fuerza. Reflexión que libera el alma de Hanzo. Y ahora deposita su fe en Cristo Rey. Digo, en Mifune. A tal punto de mandarse la gran Kurt Cobain. Kabuto no lo podía creer. Así que le quita la personalidad. Pero ya es tarde. El veneno paralizó a Hanzo. Mifune ordena sellarlo cuanto antes. Así, honor a quien honor merece. No como el cuatro ojos que usa títeres para pelear sus batallas. Y de ahora en adelante Mifune hablará de Hanzo como un héroe. En la costa a Choji le cuesta pelear contra su sensei. Asuma conseja usar el yuxo de sombra. Y así lo hacen. Solo que Choji es incapaz de lastimarlo. Sin querer Asuma lo patea listo para su letal técnica de cenizas. Pero justito Hino salva al gordito. Come barbacoa. Y mientras Tenten destruye uno de los monstruos con el basho shen. Y Kakuso se libera. Asuma le grita a Choji gordo inútil. Parecía que funcionaba. Pero nada de nada. Shikamaru aprovecha el bug. Asuma bloquea. Va a matar a Choji. Y otra vez Hino le salva con el cambio de mente. Un sexo intenta sorprenderme si Kamaru respalda Hino. En medio de la pelea tratan de razonar con Choji. Incluso le recuerdan que ya no son pequeños genin. Ahora son Chunin. Debe recordar el significado de sus pendientes. Pero si acabó el juego. Asuma dispara su técnica de cenizas. Solo que esta vez Choza salvaría a su hijo. Shikamaru recuerda quien es el rey en el Choji para Asuma. Y si, su rey es su hijo. Así que le vienta la madre a Choji. Choza también le vienta la madre a su hijo. Porque se supone que es la décima sexta generación del clan Akimichi. Así que debe actuar como tal. Los pendientes no son un simple adorno. Sino que representan el compromiso con el clan Nara y Yamanaka. Algún día Choji tendrá sus hijos. Y ellos serán sus reyes. Y por ende heredarán sus ideales. Pero la mentalidad de Choji sigue siéndole de un niño. Demás ninjas piden auxilio a Choza. Ya que Dan los estaba masacrando. Y así, tras recordar el juramento. Choji le pide a Hino regresar a su cuerpo. Con ese contexto, Choji finalmente sale del capullo. Para convertirse en todo una mariposa. ¡Soy una mariposa! Y lo hizo sin ningún tipo de píldora. Su mirada ya no reflejaba dudas. Y su cuerpo adelgaza. Asuma la pregunta si puede volar. Y por su pollo. Choza dejaría todo en manos de los chicos. Porque él también tiene fe en Cristo Rey. Digo, en las nuevas generaciones. Tsunagakure aguarda la señal para el sello. E Hino, apoyada con Shikamaru, usa los exus como distracción. Se ejecuta el yuxu de sombras para más placer. Y así, Choji le da en su madre a su viejo maestro. Y lo hizo sin pestañear. Con lo cual, Asuma estaba orgulloso de que le metara a la madre. Acto seguido, lo paralizan con la herencia, cuchilla e imitación de sombra. Tsunagakure lo sello haría. No sin antes Asuma expresar felicidad. No tiene nada más que enseñar a sus discípulos. La combinación Hino-Chika-Cho actual es perfecta. En un agrandecimiento eterno, los jóvenes se despiden de su viejo maestro. Más una fuerte ventisca se siente en el aire. Era Choji, quien ya estaba hasta la madre de esta guerra. Aquí y ahora le pondrá fin, así como yo, a este análisis. Pero vamos con esas sabrosas curiosidades que son poquitas pero muy interesantes. La gran Kurt Cobain para los Japos se llama Seppuku. Sabrán que es tomar la fatal decisión del suicidio. Los samuráis lo hacían para no ser humillados por sus enemigos quienes se acostumbraban a crucificarlos. Aunque no lo parezca, Hanzo la Salamandra era un ninja mundialmente famoso y temido. No por nada bautizó a los tres legendarios Anin. Del mismo modo, sería el tercer personaje hasta ahora en liberarse del Edo Tensei. La frase de Hanzo, a cambio de tu vida, me quedaré con tu nombre, puede tener varias interpretaciones. Modestia aparte, Hanzo les perdona la vida a aquellos que le den un buen combate. Por esa razón no se toma la molestia de conocer los nombres de sus víctimas porque al fin y al cabo se van a morir. Prácticamente, es un honor que Hanzo la Salamandra conozca tu nombre. Mifune es sinónimo de samurai así como Hanzo es sinónimo de shinobi. Y por último, hasta este punto, la cuarta guerra mundial shinobi nos ha dejado varias lecciones. El primero y el más básico, la venganza nunca es buena, mate el alma y la envenena. La primera persona a la que deberías perdonar es a ti misma. La reina siempre protege al rey, leal hasta la muerte. Un shinobi no es un arma, mucho menos un animal. Una familia no siempre está compuesta por vínculos sanguíneos. Ten cuidado con lo que deseas. Uno se vuelve mucho más fuerte cuando protege algo preciado. Que de tu boca no salga lo que tu alma no desea. La fe y la esperanza no se hace fuerte, es nuestra arma cuando lo demás falla. Y por último, es más fácil decir lo que hacer. Muy bien, eso resulta todo el neno del agua de los dioses y no sé por qué le tiran tanto hate a los samuráis. Manga y anime son muy conscientes de que no tienen nada que hacer en este mundo shinobi. Es por eso que el trasfondo de Mifune y Hanzo es God, es cine. Muy propio, muy al estilo de las historias samuráis de los japos. Más aún si Hanzo tiene muy buenos argumentos. Y es Mifune quien se opone a esa creencia con también muy buenos argumentos. Así que la pelea fue de ideologías bastante buena. Me gustó mucho porque así se agranda la leyenda de Hanzo la Salamandra. Que como vimos, no era un mal tipo. Hizo lo mejor que pudo para su nación hasta que sencillamente perdió la fe. En un mundo shinobi que entra en guerra hasta por un culito. Pues así cualquiera. En fin, el reencuentro con Asuma es conmovedor. Por ahí el anime se extiende demasiado con las dudas de Choji. Que ya de por sí en el manga era extensa. Pero eso se compensa con la despedida. Incluso me gustó mucho más que cuando se murió Asuma. Así que sin tapujos a estos episodios yo le daría 5 estrellas de 5. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y God. Pero ustedes saben que esas son las apreciaciones de los hombrados favoritos. Así que meten unas 10. ¿Cuánto le das a estos capítulos? Como siempre su opinión es en la caja de comentarios. Eso ha sido de toda mi parte. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, bye, bye. Y hagan el amor y no la guerra. Adiós, adiós, adiós.